Por rezar con nosotros, viva Cristo Rey, viva María Santísima. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario en latín. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. séptima estación Jesús cae por segunda vez por vuestra segunda caída preservar mi amado Señor de recaer en el pecado Padre Nostro, que es en chelis santo fichetum nomen tum Padre Nostro, que es en chelis santo fichetum nomen tum Padre Nostro, que es en chelis santo fichetum nomen tum venenos en lucas y detención serribanos al malo, amén Ave María, gratia plena tomenos tecum, benedita tu emulieribus se beneditos brutus ventis tu yesus Santa María, Mácer Dei, ora pro nobis pecadoribus nuke tinora mortis Nostro, amén Gloria Patre, filo Espíritu Santo Sico tener un pechito nunke seco en seco a seco norum amen Octava estación Jesús, nuestro Señor consuela a las mujeres de Jerusalén Mi mayor consuelo, buen Jesús sería oíros decir muchos pecados se os han sido perdonados Padre Nostro, que es en chelis santo fichetum nomen tum avenire nontum fiabluntas tuas seco tinchelo et tintera Padre Nostro, que es en chelis y viti novis de vita nosha seco tenos divitibus de vitoribus nostris anenos en lucas y detención serribanos al malo, amén Oye mucho ruido al Pablo y de tu lado Ave María, gratia plena Antómenos tecum beneditotum mulieribus e beneditus frotus ventis tui Yesus Glorio Patre, Filho Espíritu Santo Novena estación Nuestro Señor Jesucristo cae por tercera vez O Jesús Cuando me siento rendido de cansancio en la larga jornada de la vida sed mi fuerza y mi perseverancia Padre Nostro, que es en chelis y santificetum nomentum avenire nontum fiabluntas tuas seco tinchelo et tintera Padre Nostro, que es en chelis y viti novis de vita nosha seco tenos divitibus de vitoribus nostris anenos en lucas y detención serribanos al malo, amén Ave María, gratia plena Antómenos tecum beneditotum mulieribus e beneditus frotus ventis tui Yesus Santa María, matzetei, ora pro novis pecadoribus nocateinora mortis noshamen Gloria, Patre, Filho Espíritu Santo Décima estación Jesús, nuestro Señor, es despojado de sus vestiduras A mi alma se le ha robado la vestidura de la inocencia Cubridme, dulce Jesús, con el vestido de la penitencia y constricción Padre Nostro, que es en chelis santa fichetum nomen tum Avenia Reynon tum, fiabulum tas tuas seco tinchelo et tintera Padre Nostro, que es en chelis y viti novis de vita nosha seco tenos divitibus de vitoribus nostris anenos en lucas y detención salvanos al malo, amén Ave María, gratia plena Antómenos tecum beneditotum mulieribus beneditus brotus ventis tuyesus Santa María, matzetei, ora por novis pecadoribus gloria patria filo espíritu santo undécima estación Jesús, nuestro Señor, esclavado en la cruz Dios mío, habéis perdonado a vuestros enemigos enseñadme a mí a perdonar las injurias y olvidarme de ellas Padre Nostro, que es en chelis santificatum nomen tum Avenia Reynon tum, fiabulum tas tuas seco tinchelo et tintera Padre Nostro, que es en chelis y viti novis de vita nosha seco tenos divitibus de vitoribus nostris anenos en lucas y detención salvanos al malo, amén gloria patria filo espíritu santo Deudésima estación Jesús, nuestro Señor, muere en la cruz Estás ahí, Señor, muriendo, mi buen Jesús No obstante, vuestro sagrado corazón sigue latiendo amorosamente por vuestros hijos pecadores Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste el mundo y a mí pecador Padre Nostro, que es en chelis santificatum nomen tum Avenia Reynon tum, fiabulum tas tuas seco tinchelo et tintera Padre Nostro, que es en chelis y viti novis de vita nosha seco tenos divitibus de vitoribus nostris anenos en lucas y detención salvanos al malo, amén Ave María, gratia plena Dominos tecum, benedicta tuemulieribus, benedictus protos pentris, tuyesus Santa María, mater rei, ora pro nois pecadoribus, nu cutina ora mortis, no suena Décima tercera estación Nuestro Señor Jesucristo es bajado de la cruz Recibidme en vuestros brazos, oh Madre dolorosa y obtener para mí una constricción perfecta de todos mis pecados Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Pater Nostro, que es en chelis santa fichetum nomen tum avenire in on tum fia voluntas tua seco ten cielo et intera Ave María, gratia plena benedicta tuemulieribus, benedictus protos pentris, tuyesus Santa María, mater rei, ora pro nois pecadoribus, nu cutina ora mortis no suena Ave María, gratia plena benedicta tuemulieribus, benedictus protos pentris, tuyesus Santa María, mater rei, ora pro nois pecadoribus, nu cutina ora mortis no suena Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo Digo llenar un pechipio nunca sé que en seco a seco a seco a seco a la mamá Décimo cuarta estación Nuestro Señor Jesucristo es colocado en el sepulcro Te oramos, oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Oh Jesús cuando yo oh reciba en la santa comunión te pido transformar mi corazón que se convierta en habitación digna y adecuada de vuestro adorable cuerpo Amén Padre Nostro que el inaprensible e inefable nombre de Dios sea por siempre alabado y bendecido que sea amado adorado y glorificado en el cielo en la tierra y debajo de la tierra por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar Amén Oración para los sacerdotes guardarlos os pido amados Señor protegerlos Jesús con divino amor cada día se ofrecen perdón se ofrecen a vos sin censar consumiendo la vida ante vuestro altar guardarlos del mundo Señor donde estén pues aún separados los persigue Satanás si placeres mundanos les llegare a atentar corazón de Jesús favor de abrigar confortarlos Dios mío en pena y dolor disipad de sus almas angustia y pavor en el desaliento y la soledad acercaros Jesús y socorro prestad guardad proteger defenderlos Señor cuando solo tristes se encuentren también son humanos con ánimo frágil a veces se abruman sintiéndose débiles guardarlos sin mancha cual hostia sin par que acaricia diario en el santo altar ahora dignaos Señor bendecir sus obras palabra y todo sentir Padre María, Reina del Cielo, rogad por todos los sacerdotes. Oración por las negligencias diarias. Padre eterno, yo se ofrezco en el sagrado corazón de Jesús, con todo su amor, con todos sus sufrimientos y todos sus méritos, primero, para espiar todos los pecados que he cometido en este día y durante toda mi vida. Gloria, Patria, Filho, Espíritu Santo. Sicutera en un principio, en un esempera en sécula, séculorum, amén. Segundo, para purificar el bien que he hecho mal en este día y durante toda mi vida. Gloria, Patria, Filho, Espíritu Santo. Sicutera en un principio, en un esempera en sécula, séculorum, amén. Tercero, para suplir por el bien que debía de haber hecho y he omitido en este día y durante toda mi vida. Gloria, Patria, Filho, Espíritu Santo. Sicutera en un principio. Oración para derrotar las obras de Satanás. Oh Divino Padre Eterno, en unión con vuestro Divino Hijo y el Espíritu Santo y por medio del Inmaculado Corazón de María, os suplico destruir el poder de vuestros peores enemigos, los espíritus malignos. Arrojadlos a las cavernas más profundas del infierno y encancelarlos ahí para siempre. Tomad posesión de vuestro reino, pues ha sido creado por vos mismo y muy justamente os pertenece. Padre Celestial, concédenos el dominio reinante del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Con cada latido de nuestro corazón, con cada respiro, repito esta oración por amor a vuestro amén. Salve Regina, Mater Misericordia, Vida Dulce Espes Nuestra Salve. A ti suspiramos, gementes e flentes, sin el lácriman vale. Ea Ergo, Abogada Nuestra, y los tuos misericordios óculos sanos converte. E Jesum benedictum frutum ventris tui. Novis, vos auxilium, ostene. O dulce Virgo María, ora pro novis santa de igienitis, un digne eficamon promosione vos Christi. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración ante un crucifijo. Dijo, miradme a mi amado y buen Jesús, postrado entre vuestra y santísima presencia. Os ruego con el mayor fervor que imprimas de mi corazón. Vivo sentimientos de fe, esperanza y caridad. El verdadero dolor de mis pecados y el propósito firmísimo de enmendarme. Mientras que yo, con todo el amor y con toda la compasión de mi alma, voy considerando vuestras cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de vos el santo profeta David. Canta ladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis besos. Amén. ¿Qué como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Su culto. Amo Dios mío, perdona, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente en la Sagrada Comunión. Sin embargo, venid a mi corazón y visitadme con vuestra gracia. Venid espiritualmente a mi corazón y purificadme y santificadme. Y haced que mi corazón sea semejante al vuestro. Amén. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Perdón. Viva Cristo Rey. Viva Viva. Vamos a rezar a este Padre Nuestro por todas las personas que están en el crucero de Royal Caribbean. Para que todos los cruceros tengan una capilla católica, para que tengan en verdad un sacerdote ahí en la capilla y oficia en misa algún día, ojalá. Sobre todo para los empleados que son católicos y que tienen que esperar a que lleguen a tierra para poder escuchar una misa. Especialmente por el señor Andrew, que es de la India y él es católico. Pedimos por su alma y pedimos por todas las almas de los no católicos que vienen a cada crucero. Por la conversión del mundo entero y para que en todos los lugares del mundo entero siempre esté Dios primero antes que todo. Y que volvamos a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy y de siempre. Sobre todo en Maracabu, Venezuela. Que pasen buenas noches, hermanos de Dios, encomendamos nuestro espíritu. A ver, ahorita les voy a enseñar algo. Ábrelo, mamá. Permítanme un segundo. Espera, mi amor. A ver si pueden mirar. Bueno, voy a hacer algo. Voy a salir de live y voy a entrar de nuevo. Bueno, pues no se mira nada.